Bueno, les voy a enseñar a ustedes, ya que me la pedo muchas veces a cómo pelear como Juanchi Entonces, vamos El primer paso es muy sencillo y es verse con estilo Así como eso El segundo es ponerse en posición, papá, así ya Pero primero, antes que nada, para romper la discoteca Tienes que romper esta carcasa Cuando ya estemos Seguimos rompiendo la discoteca Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora cómo va a pelear? Y yo, papi, sencillo Mira, se hacen los siguientes comandos Usados Nuevos Y exhibición Deja mi espacio ahí Y ahora, el pago va complicado Pagar ¿Y ahora qué hago? ¿No tengo plata? No, pues nada, yo voy a volver a este iPhone y voy a... Tranquilo, que yo ya tengo la solución Se lo puede llevar a crédito, claro que sí ¿A cómo? A crédito ¡Ay, no! ¡Vamos! ¿Y cómo hago eso? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Papi, sencillo Se lo puede llevar financiado ¿Financiado? Claro que sí ¿O a cuotas? Sin cuota inicial ¡Excelente! Regálame a... Mis cuotas ¿Qué esperas que no compran, eh? Dale, clic abajo y escribí en el site Whatsapp ¿Hasta que el planCOMCI. ¡Mari a133 puede ser! 7 Gracias.